El Deportivo tiene que ascender, está para cosas más grandes. Bueno, como Intendente voy a hacer todo lo que pueda para que el Deportivo pueda correr, pueda hacer cada día más grande. Ojalá pudiera venir todos los dos a la cancha. Pero bueno, a veces la responsabilidad que tiene como Intendente nos protege a mucho tiempo. Pero bueno, siempre lo tengo en mi corazón. La carrera es el corazón de la matada. La carrera es el latido de nuestro pueblo. Cumplió 100 años este año. Hicimos una fiesta hermosa, una serie de eventos. Y terminamos un día inolvidable. Que va a quedar para siempre grabado en Argentina. Que fue el día que pudimos llevar al chaqueño para vecinos, para los grupos. Para festejar los 100 años de las carreras. Pero bueno, siempre digo que la carrera es el corazón de la matanza por eso mismo. Por todo lo que nos presenta.